Música 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 Buenos dias Son las 1044 Nos vamos A continuación Están bien, pero si tenemos un poco de paseo Ya no Buenos dias Estamos en el Delta del Ebro hoy Ahora mismo la puerta del Travocado Son las 7 de la mañana Y nada, hemos venido a pasar el día con Eduard y con Fabiá A hacer un poquito de fotografía de Fauna A ver qué vemos Porque aquí es un espacio muy grande muy abierto Flamenco seguro Y luego nos dirigimos hacia Flix En Tarragona Para ver si vamos a avistar el Vitón Que ya está por allí, tengo muchas ganas de verlo Y nada, os voy a explicar un poquito hoy El día a día que hacemos a modo de vlog Y nada, a ver si os gusta Venga, hasta ahora No sé si os lo he dicho ya Pero estoy grabando el vlog Con la Nikon Zeta 30 La he comprado hace muy poquito Así que nada, espero que me digáis que tal Que se vea bien, que se escuche bien Porque no lo sé, así que Te doy disculpas si algo sale mal Como veis la luz es espectacular Estamos relacionada a la playa A ver si podemos encontrar alguna ave limícola A la orilla con la luz y el sol De momento no he visto nada Más que gaviotas Así que vamos a seguir andando Está bastante fresquito Hay un grupito A ver si puedo acercarme poco a poco de gavinas Y sacar alguna foto con esta luz No sé si me escuchará algo Pero bueno Hemos visto una pequeña limícola Hace mucho viento Por lo que el agua, no sé si lo veis Pero el agua se está metiendo dentro de la arena Me he quedado allí atrapado Justamente allí Ya, ya estoy empapado Pero bueno La primera cosa que hayamos visto Vamos a seguir buscando por la zona Hace bastante viento y frío ahora mismo Y nos hemos llenado todo de arena Así que bueno Vamos a seguir ¡Gracias! 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 Más y ´σ Sí, se lleva escuchando tanto rapaces Como aves Como aves más pequeñitas Aves más pequeñitas Bueno, es cierto Bueno No había que estar Está… Dos, tío Bueno Para estar aquí La primera La primera La segunda La segunda La segunda La segunda La segunda Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es bastante chulo este sitio porque al final los puntos fuertes están muy bien pescador y la orpella, todos estos rapaces están muy por la zona, además también el cormarí, entonces es bastante divertido y ameno, al menos mientras esperamos al abeto. Así que nada, vamos a seguir esperando. Son un par de horitas, hacemos mucho bien, no sabemos tampoco si va a saltar. Y nada, vamos para ello otra vez. ¡Gracias! ¡Gracias! No sé si lo sabéis, pero el abeto es una vez que está en peligro de extinción y es muy buena señal que aquí en la Reserva Natural de Flix se haya podido ver una garantía de que todo el sistema de Flix funciona muy bien y está muy bien conservado. Bueno chicos, misión conseguida. Ha sido un video un poquito diferente al final. No todos los días se puede viajar, podemos desplazarnos a otros lugares con animales más exóticos, por así decirlo. Pero ha sido un día muy guay, hacía un montón que no hacía fotografía de fauna, por lo que ha sido volver a tomar por contacto con la cámara. Y nada, espero que os haya gustado el video. Comenta algo, si os ha gustado la calidad también con la Z30. Y nada, vemos en el siguiente. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!